Son muchas ediciones que para el Ayuntamiento se justifican en la propia actividad económica de la comarca y también sin precisar la cantidad, en el importante negocio que genera. De ahí que el propio Ayuntamiento, como organizador, haya aprovechado esta inauguración para recordar su tradición como feria anual, sus contenidos cada vez más profesionalizados y sus potencialidades como feria que atrae a más de 15.000 personas. Es un sector muy inversor. Prueba de ello es que en la última convocatoria de ayudas que ha habido de la Junta de Andalucía para la industria agroalimentaria, en torno al 40% de la ayuda, van a venir aquí a la provincia de Jaén y vienen a 12 cooperativas. La muestra cuenta con 150 expositores, todos los posibles, y los 20.000 metros cuadrados que ocupa el recinto ferial. Como novedades, hablan de una web específica, más dinero para la organización, más atractivos para impulsarla y hacerla útil. Para mí personalmente y para mi equipo de gobierno, la gran novedad sea en la ampliación de las actividades de formación del sector. Sabes que si la provincia de Jaén tiene que tener una mayor vigencia de cara al futuro, el olivar y el tema de aceite, pasa indiscutiblemente por la formación del sector. El presupuesto se eleva a los 90.000 euros, un 30% o más que sufragan los propios participantes, el Ayuntamiento, el Gobierno andaluz, la Diputación y la Caixa. Hoy se ha abierto la edición número 35, tierra, el domingo.